muy buen día para todos el día de hoy estoy bien feliz en poder presentarles dos pequeños garage sales estos garage sales el primero cosas muy interesantes en el segundo me encantó más pequeño más sencillo me encantó todo lo que había pero antes de llevarlos de mi mano a ustedes conmigo quiero aprovechar la oportunidad ya que estamos en unas fechas tan bonitas darles la bienvenida y cantándole las mañanitas yo quisiera cantar pero no puedo cantar canto feo pero quiero celebrar junto a esa madre junto a esa familia con mucho amor mucho cariño a un jovencito que va a cumplir 11 años y el día de mañana este jovenazo ya casi es adolescente él me está viendo desde arica en chile para ti con mucho amor con muchos besos que dios te bendiga y que tengas un hermoso feliz cumpleaños yo realmente me enloquezco en los cumpleaños y imagínense me encanta el que que me encanta dar abrazos besos y qué mejor fecha que en diciembre bendito sea usted mi joven amigo vicente bendiciones y bendiciones y hasta donde estés te mando miles de besos te quiero y gracias por apoyarme a su familia espero en dios poderlos seguir viendo y enviando muchos besos los quiero entonces luego que todo el mundo estemos celebrando a vicente a chetito junto con su familia y conmigo vámonos a estos garage y esto se ven simpáticos good morning este es para la tierra para trabajar con las plantas o vea esta es una cesta de basket traje de baño con esto se entretienen los niños o el precio no sé qué precio tiene no lo sé pinturas a un dólar pijamitas pijamitas a un dólar este corralito como se le llame no sé cómo se le puede llamar no sé cómo se le puede llamar un corralito ¿no? juguetes la bolsa ocho dólares están por bolsa y los precios están y no. si no está marcado y está en el infierno es igual el mueble está Oh, ahí se ponen las zapaderas de los... El cuadro está lindo aquí. Let me see if it's underneath the package. Oh, no, 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 no. Mira qué bonita es esa esquina. Oh, este libro es bueno. Yo lo leí en el college. Esta historia se la recomiendo. Cometas en el cielo. Esta es la de la película. Hacen cuántas puntadas. Esto me hizo llorar. Amargamente. Pero el libro es mejor que la película. Vean esta película. Y esta es de la vida real, esa película. Y todavía vive, creo que en San Francisco. El escritor es fantástico. 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 Un set de platos cuadrados. Oh, mira, el cuadro está a 25. Las copitas a 50. los zapatos a cuatro dólares están molinos el juego de zapatos a tres dólares no, a diez dólares los tres está muy bonita es ropa ropita y se ve muy bonita oh, está lindo vea, tiene precio de ella original a trece dólares sí, vea muy bonito me encanta, me gusta la verdad que sí vea son estilo muy a mí me gustan me gustan camisas así porque puedo poner rojo, amarillo verde, negro, blanco y además se ve bonito se ve muy bonito oh, esa está linda también, vea sí, esa está preciosa creo que a todas les va a gustar quizás, pero tiene muchas piedritas muy bonitas como perlitas también esta está más de acuerdo como, y piense que todas están nuevas no fueron usadas pero sí me gustan las blusas que sean muchísimo grandes más grandes no me gusta que me queden talladas me gustan, va, next time genial zapatos en la medida de 7 y medio 7 ay, está bonita la sandalia Christian ay, estas son de 6 esta es mi talla este es mi talla y cuánto vale este 5 dólares no, ¿dónde dice? no, no, este es el tamaño 32 no, este es el de la tienda ellos no son la tienda pregúntale uy, estas son lindas pero creo que no es mi mi, mi, mi ¿qué número dice ahí? 6 y medio uy, esta también me gusta oh, ¿verdad? sí sí me encanta sí, porque, ¿sabes? la chica, ¿sabes? algunas de ellas no han sido worn, ¿sabes? porque, ¿sabes? tenía un hábito de comprar porque eran mucho más que, ¿sabes? ¿sabes? o lo que sea pero, ¿sabes? no, 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 no así ¿sabes? 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 sí sí, sí tengo más más que iba a ir tragar pero, ¿sabes? el agua yo estaba ¿sabes? pero, ¿sabes? tengo más que iba a ir tragar y tragar y tragar y tragar los que iba a tragar pero, ¿sabes? ya lo había pero, ¿sabes? decí que les enviara una otra pero, ¿sabes? estaba sentada en una caja por un tanto así, ¿sabes? otra pero, ¿sabes? es pequeño ahí, me quedan ¿sabes? ¿3 dólares cada una? Están chiquitas y están bonitas Mira esto de piedra I like it Oh, vea, Cris Mira uno para lavarse la cabeza Como para peluquera La silla, hasta la silla Lavamanos Oh, vea este, Cristian Esta es una mesa, Cristian O sea, han pintado esta mesa Muy simpaticona, muy bonita Pero como esta que es, Cristian Es una cortadora de qué? Para cortar madera Está muy bonito Y mire, es buena marca Son curiosidades pequeñas Pero muy... Que en la casa de cualquiera ¿Quién no va a usar esto? Yo no lo uso porque lo usa usted ¿Qué idea qué es? Oh, esta es una... ¿Qué? ¿Qué es esto? Para cortar madera Ok, ok, pero mi manita no puede con ella Este reloj, no sabe por qué creer Dice o no dice ¿Sirve o no sirve? Porque como que es cuarenta ¿Será? Oh, vea, esta es comida conmigo Dice Cooks with wine Oh, y esto Oh, vea, las calaveritas Los disfraces Oh, y juguetes Por supuesto, juguetes Veamos un juguetito Él los ha acomodado muy bien Para que no les salgan volando Vea qué lindo Optimus Prime Los transformes Los transformes Eso es Torrinado rojo That's negotiable That's an old price tag From my head, my store Uh, that's the place So, I would do that For about half of that This morning Ok ¿Qué es esto? Vea los zapatos Están muy bien Y están en buenas condiciones Cristian No, ese no lo enseñé Está lindo Cybertron Transformes O sea que todos ellos Son de colección Vea Todos son De la misma Película, ¿no? Tiene cosas pequeñas Pero muy curiosas Muy bonitas Sí me ha gustado Como estas mesitas Cuánto uso le podemos dar Está bonito Muy bonito Ahí hay decoraciones Creo que de Navidad Y agarremos bien mi sombrero Para que no salga volando Muy bien Gracias Gracias ¿Quieres saber cuántas cosas Hace Tienes 4 Para 10 Bueno, están muy bonitos Tienes un gran Tienes Tienes un gran Tienes un gran Tienes un gran Tienes un gran No problem me gustaron las camisas de mujer inicialmente las herramientas que se usan en cualquier casa esto ha sido por hoy doy gracias a todos y no se pierdan los capítulos de Jackie Jean tanto como los tours por los viveros garage sales y stay sales muchas gracias besos